Yo quiero renovar la cédula, necesito de urgencia porque tengo de sacar una cita médica en Cuenca, en el hospital, que tengo una enfermedad, que sufro, que tengo que estar con medicamento, no cortar. Y no puedo, cada que vengo ya ocho días y nos dice que no hay sistema, no hay sistema y no podemos retirar la cédula. No nos da la cédula. ¿Le han reagendado algo el turno o solo eso les dice? Yo el turno ya tengo sacado, ya yo saqué arriba mismo en Chumlin, me ayudaron a sacar el turno, pagado al banco, todo ya. Ya tengo todo listo, pero no me agendan nada. Dicen que no hay sistema, ya ando ocho días, a veces soy pobre, no hay plata, ando con una niña, ya nos da hambre estar sentados ahí todo el día. Yo desde las nueve de la mañana estoy hasta esta hora que estoy ahorita haciendo aquí la entrevista. Ojalá nos ayude a ver qué es lo que está pasando, nos dé preguntando, abriguando por qué, cuál es el motivo. Pues estoy desde la semana pasada, desde el jueves de la semana pasada, que intento, pero dicen que no hay sistema y que... Y que nada, ya me toca ir volviendo y no puedo arreglar eso. Entonces tienen que solucionar eso del sistema, ¿no? ¿Hay más personas que saben este problema o son solo ustedes? No, no, hay muchas más personas, pero hemos venido nosotros a ver si podemos solucionar algo porque es que esto no puede ser así. ¿Les han dado alguna solución o simplemente dicen no hay sistema? Solamente dicen no hay sistema y si hoy no hay sistema, pues venga mañana. Y así estamos toda la semana, es que tenemos que hacer alguna cosa u otra cosa y tenemos que pasarnos toda la mañana ahí esperando. El sistema, que no llega y no llega. ¿Alguna petición a las autoridades de salud? Yo qué sé, pues que hagan algo, ¿no? Y este pues es un problema porque ya digo, yo me tengo que ir regresando y pues la cédula no me lo van a solucionar. Y eso que ya está desde el 26 de septiembre yo ahí. ¿Usted para el 26 tenía el turno? Sí, pero ya digo, me falta un papel y luego me pidieron, pero ahora esta semana, toda la semana que no hay sistema, que no hay sistema. Y no, así no puede ser, tiene que haber alguna solución. Y pues a ver si alguien soluciona esto porque así no puede estar.